buenas en este vídeo vamos a hacer el unboxing de estos marcadores son los marcadores que utilicen el vídeo anterior pueden pueden ver la caja ok 30 colors aquí pueden ver la cantidad de colores que tiene y aquí detrás tiene los nombres y la numeración de cada color una maravilla si quieren buscar la página y algunos dibujos que han hecho las personas con estos marcadores pueden buscarlo en ese instagram ok aquí tiene el facebook y el twitter aquí tenemos todo lo que necesitamos y tengo para decirles que son una maravilla son económicos son económicos se lo puede encontrar en amazon pero pero dan un detalle y un acabado increíble tiene dos puntas una una plana y otra y otra punta aguda tenemos aquí una punta una punta plana no sé si pueden verlo y la otra es algo así pero les recomiendo de verdad de verdad de corazón que ve que compren estos estos marcadores porque son una maravilla no hay desperdicio y ya se lo mostré en el vídeo anterior como modo de prueba los siguientes vídeos vendrán hechos con estos marcadores porque me enamoré totalmente y esto era lo que tiene que decirle por hoy en el siguiente vídeo esperen esperen más más dibujo tengo algunas ideas por ahí bien interesante bye